Luego del sismo de 6.6 grados registrado en el municipio de Tecpanguerrero, algunas personas lo sintieron en León. Bueno, yo soy del DF y a pesar de que estamos en León se sintió de igual forma. Por lo que vi, mucha gente no salió de sus oficinas, creo que falta un poco de cultura respecto a lo que es esto de los temblores, y que bueno, igual que Protección Civil, difunda más lo que se tendría que realizar en este tipo de eventos. ¿La población estará preparada para este tipo de contingencias? Sí, recurrir a los puntos de reunión, estar lejos de ventanas, ponerse a resguardo más que nada. Sí, resguardarme, ponerme bajo de un muro que no sea fijo, y si se puede salir del edificio, salir, pero la verdad no lo sentí. Algunos de los puntos que debe tomar en cuenta son mantener la calma y no correr, alejarse de lugares donde puedan caer objetos, no utilizar elevadores, bajar el switch principal de la energía eléctrica y cerrar las llaves del gas. Ninguna institución educativa del municipio de León se debió desalojar, y al respecto, el delegado de la Secretaría de Educación en León dijo que se trabaja de manera conjunta con Protección Civil, y reconoció que se debe fortalecer el trabajo en materia de sismos. Es importante reconocer que en el tema de sismos de manera particular, pues no es un tema que tengamos la cultura suficiente, y que este tipo de eventos nos deben de llevar a la reflexión para atender este tipo de fenómenos. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa. Hola, buenas tardes.